¡Roby! ¡Eh, dígate! ¡Eh, papi! ¡Para tu cumple! ¡Mándanos besos aquí! ¡A los chicos, allá! ¿Qué me dice? ¡Otro! ¡Papi! ¡Eh! ¡Sos el diablo de una, eh! ¡Era, era! ¡Ah! ¡Enveñadito! ¡Enveñadito! ¡Era! ¡Víale, espanadita! ¡Ah, negro, eh! ¡Cata, Lucho, Lucho! ¡Qué caras de serio que tenés, eh! ¡Dragueta! ¡Este es el respaldostero de un kilo! ¡Verdad! ¡Eh! ¡El que le hace competencia a la Franceschini! ¡Esta! ¡Chau, papi! ¡Feliz cumple! ¡Vay, vaya, vaya! ¡Vay, vaya, vaya! ¡Vay, vaya! ¡Vay, vaya! ¡Ahí está sirviendo, ya cortando! ¡Sí, ya se hace que servir! ¡Dale! ¡Vay, vaya! ¡Vay, vaya! ¡Vay, vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vay, vaya! ¡Vaya! ¿Dicen? ¿Dicen? ¡Saluda el mierda! ¡Rocío! ¡Sí! ¡Ah! ¡Hola chicas! ¡Saluda che! ¡Hola! ¡Saluda Marisa! ¡Mira el amargo! ¡Saluda papi Ale! ¡Saluda Miguel! ¡Saluda Miguel! ¡¿Estás bien?! ¡Vos le pegaste a la cámara! ¡Vos va acá! ¡Aguate Parné! ¡Ahí voy! ¡Voy lo que se te pega! ¡Dejá con la torta! ¡Mirá! 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 Si vas a Pucho, ¿te gustas? Si a la casa, ella, no quiere, estar en el rote Me quedas con tu chica ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá con el dedo! ¡Apáquenla tú! ¡Apáquenla tú! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias! ¡Que no cumpla! ¡Eeeeh! ¡Soyote! ¡Ahí está! ¡Eeeeh! ¡Bigote! ¡Está cortando la tortita! ¡A ver cómo es! ¡A ver si corte! ¡Mirá lo que está torta! ¡Cincuenta y cuatro! ¡Cincuenta y cuatro no hay nada para papi! ¡No! ¡Ah! ¡Sí, cosa que copió en 45! ¡No! ¡Mirá! ¡Parece! ¡Mirá lo que está! ¡Qué le decís papi a la gente! ¡Tus amigos! ¡Mirá lo que está! 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 ¡Ey no! ¡Ey! Esto va para arriba, eh! ¡Y nunca tuvo tanto playa! ¿Decí algo a tus chicas? No te cantes Miguel, es una joda ¿Vos qué, Miguel? ¡Negro! ¡Eh, Miguel! ¡La voy a tocar de nuevo! ¡Mirá, mirá los pasos! ¡Negro! Uy, la petición es un gozo ¡No, mi vida! ¡Es una joda, bolita! ¡Mamí! ¡Catatrófico, papi! ¡Mirá si voy a llevarle a cabo! ¡Negro! ¡Eh! ¡Vete, vete, vete! ¡Negro! ¡Negro! ¡Me caíste! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Carón, a los pies todos! ¡Mirá, mirá, miré! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Te vivas por él, está ahí con él! ¡Mirí mi amor, mirí mi amor! ¡Y sabe a ti él está infiel! ¡Esta morría de la mentira! ¡Ahhh! Mas fuerte ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Era! ¿Pero que? ¿ Ste estas tomando el Budoy esta noche? No sé qué pasa en esta ciudad No sé qué pasa, no puedo entender Estoy a punto de morir de sed Porque no encuentro algo para tomar Dígame, solo quiero saber Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino ¡Vamos todos! Y él se ha tomado todo el vino Hoy Selena me quieres decir Porque no puedo ya calmar mi sed Esta ciudad parece un desierto Y si no hay vino no podemos tocar Dígame, solo quiero saber Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino Y él se ha tomado todo el vino